que tal amigos de tirodeportivo.com.mx les saluda su amigo Andrés Omar Martínez Sánchez y estoy muy contento amigos porque en esta ocasión tengo una novedad, un rifle que sale al mercado en este año 2019 de la marca española Norica y que promete grandes resultados grandes prestaciones, un impacto comercial importante por las características con las que se presenta este rifle en el mercado. Hablamos del Bullpup Norica Dark Bullp que se fabrica en calibre 4.5 5.5 y 6.35 van llegando de España me llegaron 7 piezas en total en calibre 5.5 y 6.35 la mayor parte de ellas ya estaban apartadas ya tenían dueño y aquí tengo un par de rifles para hacerles el video vamos a ver que viene en la caja para que lo conozcamos vamos a hacer una revisión detallada del rifle en cuanto a sus características físicas o constitución y también vamos a hacer las pruebas de precisión y potencia para que ustedes conozcan este excelente modelo esta excelente opción en PSP y se decidan por uno de ellos abrimos la caja de cartón viene bien protegido con su hule espuma ahí está el rifle es muy hermoso realmente en sus acabados en su manufactura y vamos a ver que trae trae un juego de empaques y un resorte como sabemos en Europa la potencia es regulada a 25 julios máximo así que trae un resorte para usarlo a baja potencia y trae un resorte para usarlo a alta potencia trae instalado el resorte de baja potencia simplemente se intercambia y se le coloca el de alta potencia que ahí se nos presenta viene una espiga de llenado en realidad no trae la conexión rápida esa conexión rápida yo se la estoy colocando a los rifles yo se las regalo trae un cargador este cargador es un cargador manual este cargador vamos metiendo los diábolos y se va girando cada vez que hacemos un disparo todos de aluminio perfectamente hechos el siguiente es un cargador automático de aluminio metemos los balines y cada vez que accionamos el rifle se va metiendo un balín a la recámara también trae su manual para que hagamos la lectura de las características del rifle y como usarlo y pues se vuelve una excelente opción este Nodicam Dark Bull Pup vamos a ver la revisión amigos para que conozcamos como funciona este rifle de la marca Norica que ya tiene mucha tradición mucha experiencia desde el año de 1917 fabricando este tipo de armas de aire es su primer Bull Pup yo creo que entraron al mercado de los Bull Pup y de los PCPs con el pie derecho vamos a ver el funcionamiento del rifle en cuanto a precisión y potencia velocidades así como una revisión detallada de sus características físicas miren amigos ahí tenemos el nuevo Norica Dark Bull ese que está en la mesa es calibre 6.35 también se fabrica en calibre 4.5 y 5.5 he hecho algunas pruebas con el rifle en cuanto a precisión a cortas distancias porque la mira que le puse es una mira 3x9x40 de la marca UTG he tirado hasta 70 metros con él agrupando excelente próximamente voy a ponerle una mira más grande para hacer tiros lejanos a 100 o 150 metros y ver su comportamiento en cuanto a precisión a corta distancia excelente grupos de 1 centímetro a 50 metros máximo con un poco de viento este rifle está regulado tiene un cañón Lothar Walter y en calibre 6.35 está desarrollando 60 julios me ha gustado es un rifle bastante ligero muy manual un rifle muy bien balanceado y creo que es una excelente opción para aquellas personas que quieren tener un bullpup con muy buenas prestaciones vamos a platicar de los detalles del rifle a ver que les parece el rifle tiene una longitud de cañón de 45 centímetros repito es un cañón Lothar Walter muy muy fino muy muy preciso y viene con un supresor que se le coloca enroscado así como podemos ver en el video este enchaquetado supresor deja el rifle realmente muy silencioso y si queremos que el rifle sea más silencioso todavía le podemos agregar una extensión al silenciador quitando esta tapa que igualmente viene enroscada y mandando a fabricar un silenciador con la medida de esta cuerda que igualmente se pondría enroscando y el tanque es un tanque de 340 centímetros cúbicos con un manómetro y un regulador de la marca Wicca excelentes en calidad va a generar tiros muy parejos con variaciones muy pequeñas realmente trae un riel picatini en la parte alta de aluminio que está anclado a esa sección metálica de estética y a la pieza 8 que une el tanque con el cañón le da muy buena fijación y es bastante cómodo para colocar la mira telescópica de una manera rápida la acción es de cerrojo un cerrojo bastante suave todo de acero inoxidable que le va a dar bastante resistencia al amartillado del rifle es cómodo de amartillar incluso de pie y funciona bastante bien lo he probado ya como con unos 200 tiros y el rifle se ha comportado de una manera excelente trae integrado un nivel de burbuja para que nuestros tiros sean muy bien nivelados para poder calibrar la mira adecuadamente y está fijo en el rifle ese nivel de burbuja es un accesorio bastante útil porque como todos sabemos muchas veces cuando inclinamos el rifle podemos tener variaciones en el punto de impacto al usar la mira telescópica el conterón es ajustable se puede recorrer mediante un tornillo simplemente se afloja y se mueve a la posición que mejor nos parezca el disparador está muy suave funciona excelente tiene un seguro de muy fácil acceso y la parte de la empuñadura es bastante cómoda también la culata es de madera de haya acabada en color nogal bonita la culata lo que me ha encantado de este rifle es que es muy estable al momento de tirar con él de pie muchos bullpups que yo había usado tenían una ligera tendencia a picarse hacia la frente y este está muy muy bien equilibrado está excelente el bullpup el llenado del rifle es mediante una espiga que se introduce en ese orificio simplemente se mete se conecta nuestro tanque o nuestra bomba y tenemos el llenado a un total de 250 bares o sea que le cae bastante aire a muy buena presión lo que nos va a dar un excelente rendimiento en tiros para cambiar el resorte de la potencia vamos a quitar con una moneda esta tapa también se puede quitar girándolo con la mano y intercambiamos simplemente nuestro resorte de la potencia que queramos usar es bastante sencillo aquí lo voy a quitar con la mano tengan cuidado al sacarlo porque está comprimido el resorte y puede botar aquí estoy girando ya casi sale y aquí está el resorte que trae instalado este es el de alta potencia igualmente para ponerlo pues simplemente se coloca la guía va dentro del espacio del resorte y comienza a apretarse con poca presión en la tapa tendremos baja potencia y conforme le demos más presión tendremos toda la potencia que puede desarrollar el rifle es bastante cómodo de usar con el dedo se puede girar y cambiar más cómodo con una moneda la forma como se utiliza el cargador es muy sencilla primero tenemos nuestro cargador manual pues únicamente introducimos los diábolos uno a uno para calibre 6.35 le caben 8 diábolos y ahí está lleno tiene un barreno donde se introduce en el espacio para el cargador y queda completamente fijo al momento de cerrojar se introduce el diábolo a la recámara después de el disparo abrimos el cerrojo giramos el cargador a la izquierda o a la derecha como nos da más cómodo y metemos el siguiente diábolo a la recámara ese es el cargador manual yo lo uso me parece muy cómodo evita errores de cerrojar doble vez y meterle doble diábolo a la recámara y me gustó mucho ese sistema de cargador rotativo manual el cargador automático pues está equipado con un resorte para que gire automáticamente una vez que accionamos el cerrojo para llenar el cargador tenemos que mandar el tope arriba de esta de este maquinado se movemos dos espacios e introducimos vamos girando en sentido contrario a las manecillas del reloj y vamos introduciendo diábolo por diábolo hasta que está completamente lleno ocho diábolos le caben en calibre 6.35 igualmente tiene el barreno para introducirlo en la parte donde va el cargador vamos a ver un detalle para que sepan cómo se introduce el cargador en el rifle aquí podemos ver un perno que es el seguro para el cargador se introduce queda completamente fijo como pueden ver y ya podemos accionar el sarrojo para medir un tiro a la recámara como pudieron ver amigos tenemos velocidades muy parejas apretando el resorte del martillo a todo lo que se puede pues llega al rifle a 850 pies por segundo pero realmente le bajé la fuerza al resorte porque se vuelve duro el sarrojo y se hace más difícil amartillar pero con 820 pies por segundo en promedio funciona excelente vamos a ver ahora la precisión de la Norica Dark Bull tenemos un grupo prácticamente en el mismo lugar a 40 metros vamos ahora a tirar a 60 metros a ver que tan bien puedo agrupar un excelente grupo a 60 metros igual prácticamente en el mismo lugar creo que ahí me moví mucho menos que en el anterior vamos ahora a probar a 75 metros y les dejo pendiente un grupo más lejano porque tengo una mira de muy poco alcance 3 a 9 por 40 y ya una silueta pequeña no alcanzo a ver muy bien a más distancia de 75 metros vamos a ver el grupo a 75 metros pues fue excelente grupo también a 75 metros creo que se comporta muy bien el rifle son grupos muy pequeños menores a una pulgada hay que probarlo a más metros con una mira más potente porque creo que el rifle tiene muy buen cañón muy buen regulador que lo hace excelente en precisión sigamos viendo amigos el video de la revisión del norica dark bulb a ver que otra sorpresa nos da para concluir la revisión amigos del norica dark bulb en calibre 25 voy a tirarle a 16 chicharos un chicharo es casi del tamaño de un diábol calibre 6.35 a 60 metros vamos a ver si le puedo pegar a los 16 chicharos vamos a hacer el conteo a este le fallé 2 fallados 3 fallados 4 fallados 5 fallados 6 fallados realmente la falla fue milimétrica creo que pues excelente reto final a 60 metros 10 chicharos de 16 y los fallados pues realmente a milímetros de distancias de ellos un poquito el viento un poquito el tirador excelente el rifle norica dark bulb para quien para quien quiere un rifle pcp bull regulado a un costo asequible para muchos una muy buena opción este norica dark bulb muchas gracias amigos por su visita a este canal gracias por suscribirse les agradezco muchísimo que estén dando seguimiento a los videos que hagan sus preguntas que pidan revisiones voy a hacer lo posible por contestarles todas las preguntas voy a hacer lo posible también por hacer las revisiones que ustedes me pidan tengo algunas pendientes todavía por ejemplo la del orión regulado que no he acabado de editarlo porque perdí algunas partes de los videos pero vamos a retomar ese trabajo y presentarlo para ustedes que conozcan los diferentes rifles que manejamos y tomen una excelente decisión de compra les espero en el siguiente video de tirodeportivo.com.mx gracias y